La polémica de esta semana, sobre todo la semana pasada cuando salió en el pleno, la propuesta de Gane Mujeres para eliminar la cosificación de la mujer en el MotoGP. Las azafatas. Algo de que las mujeres son objeto, ¿no? Pero vamos, ahora se dan cuenta. Porque tienen que estar esas mujeres ahí, nada más que para la tontería. Por un lado viene bien para el trabajo, para fomentar el trabajo entre la juventud, para las mujeres sobre todo. El puesto de trabajo que ahora lo va a quitar, se quita las azafatas, ¿no? Yo estoy en contra porque yo veo que han quitado el puesto de trabajo. Y tal y como están las cosas hoy en día, vamos, no lo veo bien. Pero tampoco de ese modo sexista como una mujer florera, que digamoslo así. Pueden ganar, por eso se van ellas, por ganarlo. Pero vamos, que lo veo eso, explotar a la mujer como siempre. Para nada, las azafatas van bien vestidas y no van haciendo nada. Yo no veo nada provocativo ni nada. Sí, un poquito rebajarse su personalidad. Rebajarse porque ella no tiene por qué estar allí de escaparate, vamos, diremos. Es eso, mujer objeto, que no favorece bien a la mujer, sobre todo a la mujer. Estuve trabajando como azafata. ¿Estuvo trabajando en el circuito? Bueno, en el circuito no, pero he trabajado en otros sitios de azafata y vamos, no... Para mí mucho no tiene tanta importancia. No creo que esas mujeres que van a azafatas se crean usadas o utilizadas, sino yo no sería azafata. Entonces, yo creo que tampoco tenía tanta importancia como se la da. Es que tampoco creo que sea una utilización. Imagino que ofertan esas plazas y ellas deciden si se quedan o si no se quedan. Otra cosa es que estuviera prohibido que se presentaran chicos. Hombre, mi opinión es que lo mismo que había mujeres podían haber hombres, ¿no? No solamente mujeres. Me ha venido muy bien porque lo hacía mientras estaba estudiando mi carrera y me ganaba un dinerito. Yo considero que eso es que no tiene ni que meditarse en el pleno. Porque, como te digo, hay cosas más importantes, pero también, en segundo lugar, eso sirve de trabajo extra para algunas mujeres. No todas, pero sí para algunas mujeres. Entonces, ellos mismos se están cosificando o ellas mismas se están cosificando. Están dando la importancia al físico de una persona. Está bien lo que hacen, pero que haya también hombres, no solamente mujeres. Me parece, además, en estos tiempos que vivimos, dedicar tiempo a eso. Me parece fuera de lugar, con todos los problemas que tiene España. Que es que hay cosas más importantes con las que discutir. Es cierto y real que si esas mujeres se sienten objeto, está claro, que las eliminen de ahí. No tienen que estar ahí. Pero si ellas es un trabajo que hacen contentas, no han tenido ningún problema, no les importa que le digan lo que sea a los hombres, pues tampoco, yo qué sé, habría que preguntarles a ellas.